Música Amigos, tip importante y efectivo para que lo practiquen y lo puedan hacer a la hora de pelear Esta vez nos tocó aquí en Monterrey Nuevo León Con el Head Coach de Living Legacy Javier Garza Cantú Tip importante y efectivo para que lo practiquen y lo puedan hacer a la hora de pelear La técnica que estamos viendo la solemos utilizar para cambiar niveles Es patada interna Correcto, gancho y patada media Tu contrincante no sabe para donde va la combinación Y va, patada interna Correcto, gancho y patada media Ok, compárense siempre de cuando parte de mi mano contraria cubriendo la silla Y jalamos para que te de el equilibrio y el impulso necesario Tip importante y efectivo para que lo practiquen y lo puedan hacer a la hora de pelear No solamente tips de técnicas, sino tips de marcas Marcon Fire, wands, espirias y shorts Para que se metan ahí, en seguir y comprense equipo Muchas gracias por todo y espero que les sirva la técnica Gracias para participar Gracias por ver el video Gracias por ver el video